La palabra de Dios es de afuera 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 Sí, sí, ahora vamos a estar ¿Cómo le va Roy, mi querido? Bueno, querido Rosa, estamos acá una vez más Último día Así que quisiera aprovechar Saludar el día de la primavera A todos los que están Escuchándonos por afuera Reflorida Por nuestra radio Por nuestra radio Por la FM Por la AM Te cuento que estamos nosotros saliendo al aire Gracias a que nuestro operador técnico Nuestro germancito Fernández Está allí en la radio haciendo el aguante Y ahí controlando todo para poder salir y escucharnos Y bueno, estamos con nuestra amiga Patri también Hola, Patri ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bien, gracias a Dios El día del fin de este fin de día Desde la primavera Desde los ochentos Muy bien, Patri Feliz día de la primavera a todos los oyentes Le sale el micrófono a Gaby Así Gaby también los saluda ¿Cómo estás, Gaby? Saludar, Maribosa Efectivamente Segundo el tercer programa Que haces en la radio abierta Como cinco Sí Parecía que iba a salir el sol Y después, bueno, pudimos Es más Parecía que no íbamos a hacer nada Ya, ahí fue la primera Era el primer año Era la primera experiencia Te digo que Fantástica toda la experiencia Las radios La respuesta de la gente Los amigos Y todas las personas que nos han estado dando Que nos están, bueno, acompañando, ¿no? El jueves fue estupendo El lunes, bárbaro El sábado también Este es nuestro cuarto Este es nuestro cuarto Estoy tan variado Estamos terminando la feria de la mañana Estamos teniendo la feria de la mañana El viernes que estamos acá Todos los días De las 10 de la mañana a las 20 horas Los matinantes Han pasado tantísimos programas De toda la matanza Uno cada hora Cada rato Un cambio de gente Una radio impresionante Trabajo de ustedes Se han hecho una producción muy interesante Han pasado cosas muy mágicas Muy lindas En los medios periodistas de matanza Han podido hacer contacto Más allá del contacto que tienen cotidiano Pero bueno, acá hay como un contacto visual Sobre todo lo que estás en radio Muchos oyentes se han pasado por acá Y dicho ¡Ah, sos vos! Te escucho No te conocía Y bueno, también se ha producido esa magia De los chicos que han pasado por los colegios A ver cómo era la radio Bueno, tantísimas cosas han sucedido aquí Escritores que han venido Que han presentado también a través de los medios de comunicación Sus libros, sus trabajos Instituciones Ha estado de la Unión Industrial, de la Matanza Ha estado en CEDAMI 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 Bueno, nada menos que Los veteranos de guerra de Malvinas Cerrar, para nosotros es un lujo Cerrar de guerra de Malvinas Ya, yo por eso le pedí Me gusta el micrófono Yo soy soldado de clase 63 No estuve en estas operaciones No soy veteranos de guerra Pero si pasé por toda esa emoción Que pasa con un pibe de 18 años De estar bajo bandera en estado de guerra Y realmente es un momento clave Yo más considero a los muchachos que obviamente estuvieron bien en el teatro de operaciones A mi que me tocó porque se terminó la guerra y ya No hubo oportunidad No hubo oportunidad Pero bueno, si pasé por esa situación de despedir la familia De saber que no se ha decidido nunca Y lo que más quiero decir es que yo estoy muy contento con un programa que hacen Los compañeros de los dos años Porque así me trata el niño, así me trata el presidente De Malvinas y las escuelas Es maravilloso Y yo te voy a decir ¿Qué es lo más maravilloso? No te vas a entender No te imaginás Cuando eras viva Cuando eras viva Y te daban la clase De la batalla de San Lorenzo De Chacabuco Bueno, de las batallas que se libraron por la patria Como fue ésta Que venga la protagonista Ahora, que te apareciera El tambor de Tacuaril El negro falucho Que vos no pudieras tocar Y pedir un autógrafo como lo piden a ellos Yo siempre lo piden autógrafo los chicos ¿Vos imaginaste esa situación? Es hermoso Yo además tuve la oportunidad Que alguno de los soldados de los regimientos De crear San Martín O de crear un burano O de cualquiera de ellos Que libraron de la liberación de la patria Se acercaron al colegio En el momento en que la maestra le estaba apuntando A su polémica la patria Y le quería defenderla La emoción Por eso yo A ellos Ellos Pasaron por una guerra Que no se perdió por ellos Por lo contrario Yo creo que ellos la ganaron Porque ganaron de la guerra de la valentía La guerra del amor La guerra de pelear Con armas que no le podían pelear ni al sol En fin Por el coraje que tuvieron Que yo sé que lo sacaron de esas maestras Que les enseñaron lo que era la patria Y de los padres Sí, tal cual Era otra Era otra Crianza Yo creo Yo creo además Creo además que El hecho de poder decir Que matanza Tiene un museo de la memoria de Marilinas Que yo creo que Hay otro en el país No, no hay pero Este es uno de los mejores que hay Y está construido desde las paredes El piso, las vitrinas Y todos los medios adentro Por los veteranos de Matanza Por los veteranos de Matanza Por los veteranos de Matanza Y el que dice Hecho a criterio De los veteranos de este ser Claro Como debe ser Como nosotros lo sentimos ¡Qué maravilla! En Matanza Lo que se hizo fue Este A partir de que Alberto Balestini Produjo la explotación De la tercera Don Bosco Que después de ese atendido Se convirtió En un gran centro de deportes Y por otro lado Se utilizó Para poder hacer Este El gran La gran Este Obra Para conocer donde más La gente de la zona También Hay como Una gran Laguna subterránea Que se hizo en ese momento Para que cuando el agua Se pasa Que los límites Inmultaba Ahora vaya a parar ahí el agua Y en ese lugar Enorme Bellísimo El municipio Decidió ceder Una parte de ese lugar Para que El centro de granos De la Matanza Pueda tener Su lugar propio Porque ellos Estaban Así es, tal cual Y andaban de un lugar a otro Yo me acuerdo Desde hace mucho tiempo De hecho Cuando estuve En una oportunidad Muy cerca Fue en la escuela Por fin Ubery Porque iba aquí Y había dos cosas Que me llamaron la atención Primero la atención Que tenían los chicos Cómo los trataban Cómo les hablaban El abrazo La contención Esas cosas que Normalmente No se da En el común De la gente Después otra De la cual me deleito De la gente 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 Que estamos Haciendo esto Y trabajamos con el consejo escolar Y el municipio de Matanza Y el municipio de Matanza Buenísimo No solo con las charlas Nosotros tenemos Un taller de reciclado Entre el consejo Nosotros somos todos empleados del consejo escolar Entonces el municipio Nos trae casi 40 aulas por año Nosotros recondicionamos Y hacemos nuevos esos bancos No hay que llamar a licitación No lo tienen que pagar solo Porque ya somos empleados Y las escuelas de Matanza Pasan a tener aulas de 50 bancos Con sillas todo nuevo Completo Y llevan un sello a todas las sillas Que dice Hecho por los veteranos de guerra de Matanza Que bueno, que bueno Alejandro Te voy a interrumpir Vamos a estar escuchando ahora Nuestros anuncios en la radio Y después vamos a estar hablando Del museo De como sale el chocolate El mate cocido Cada fiesta patria Todas las herramientas Que ustedes usan Que es para No solamente el beneficio de nosotros Los matanceros Sino también de mucha gente Y de muchos niños Que vienen de nuestra escuela Le damos el pase a nuestro amigo Germancito Y ya en un ratito Nada más estamos de vuelta Dicen que soy alzanero Pero no soy fantasioso Hermano No se lo vistoso Sin captancia Con donaje No estoy chapado con la nada No estoy chapado con la nada No estoy chapado con la nada Y ya saben cómo los despedimos El suelo Felicidades A la patria Y a los tres Y a los tres Y a los tres La patria Y a los tres Y a los tres Y a los tres Me había seguido la noche, ¿no? 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 Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Además, para esto es totalmente nuevo. Ahora, para ver que todo lo que hablemos ahora en esta interrupción también va a salir en vivo. Si, le aprovechamos el... ¿La gente sabe que esto es radio? Exacto. La pausa en vivo. 100% en vivo y estamos con la pausa. Eso es lo bueno y lo bueno. La verdad es que vale, pero gracias por el mar. Marcos de Montaña 6, 41, 14, San Justo, informe 15, 98, 91, 67, 76, 1 de a nosotros, Agencia de Viajes, 2, 3, Te voy a empezar a... Igual, pero el primero, viste que cuando sale el primer video, dice que ya estamos compartiendo... Te tengo que presentar a Claudio, esa voz que escuchas, Claudio, es mi panamiza cerebral, y es el beso de ella, y esta superestado, una silla de radio, bueno, mira la voz que tiene. Cuando necesitas para un acto, es mi estudiante. un saludo bien grande para Claudia ¡Claudio! ¡Estamos hablando de vos! Caes el sol en la tarde de curso si realmente, Claudio, vamos a viajar a Mendoza para traer un reconocimiento para él porque lo reconocen como recogedor bueno, imagínate con discapacidad no, porque se le rompió la condición perdón, la silla y no... mostrando en su país ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! se tiene la décima pieza provincial de la Mozarola la Expo San Vicente 2019 12, 13 y 14 de octubre en el premio general Vida Estación muestra multisectorial venía de emprendedores segunda edición del festival La Expo San Vicente la Expo San Vicente la Expo San Vicente la Expo San Vicente y la mejor monzareta de la exposición 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 explicándoles qué es lo que hay después les pasamos un video con una visita guiada hacemos una visita guiada explicándoles hay todos los elementos que se usaron en la guerra de las Malvinas y después les pasamos un video de 10 minutos en una sala de aula que tenemos y hacemos un debate con los chicos de los que quieran preguntar nunca sabemos de qué vamos a hablar porque por ejemplo puedo venir a una escuela secundaria y por ahí quiero hablar de los medios de comunicación en la época de la dictadura o en la época de Malvinas según a dónde van los chicos pero es fascinante la respuesta de los chicos los que le quedan mirá, te hago un comentario un niño de 10 años nos preguntó después de ver el video primero de ver el museo una hora de ver el video nos preguntó si son dos islas ¿por qué no se quedó con una cada país? hasta ponerse de acuerdo y no se mataron son una criatura de 10 años la respuesta que le podemos dar es que nuestra generación fracasó pero no es una guerra lamentablemente yo separo lo que es defender a la patria pero en la guerra es que pierde la humanidad en el momento en que se pierde la vida de un ser humano a lo tanto de aquel lado se pierde la humanidad entonces a los chicos les tenemos que hacer entender que hoy hay que ganar fusiles por universidades por millas hay que estudiar hay que estudiar para ser para que eran de ellos son los soldados del futuro de esta patria tal cual pero no tienen que ser con la inteligencia sabiendo lo que están haciendo y que nadie los venga a engañar que tengan la capacidad para sacar este país a de ellos tal cual, tal cual un segundito nada más te voy a presentar el salón espineta ahora invitamos a todos que están aquí en la feria de libros quienes quieran participar de la presentación del libro el futuro del libro de Ale Lula los invitamos al salón espineta que ya está por comenzar esa presentación gracias fantástico fantástico Gaby nos falta también que a las seis horas va a estar nuestra queridísima Cristina en la Universidad de La Matanza también haciendo la presentación de su libro sinceramente justamente también hoy ya es reconocimiento totalmente público totalmente público hoy la estima Cristina Fernández va a presentar su libro sinceramente en el marco de la feria del libro de La Matanza no lo va a hacer aquí en la feria porque no va a ayudar por eso se ha elegido la Universidad de La Matanza para dar el marco adecuado para que pueda un poco menos a mayor cantidad de televisión yo creo que ya debe haber bastante gente desde la mañana muy temprano había movimientos para poder ir a tener el mejor lugar y poder apreciar realmente el lugar adentro en un límite es el Salón de las Américas yo creo que entran ahí mil personas pero se estima que va a haber más de 1.5% obviamente todo va a haber 90% que va a haber pantallas que va a haber pantallas gigantes en los alrededores de las Américas para Matanza es un hecho histórico va a ser ella estuvo estoy muy feliz yo era primero pero ya estuvo en un hecho histórico que fueron los 150 años de San Justo estuvo en esa gran fiesta en la plaza nosotros los periodistas que queremos decirla de la forma correcta 150 años la solución y 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 la solución así que hace un lugar estuvo también en ese gran momento para Matanza porque no se ha visto la ciudad cabecera fue la ciudad fundacional de partidos también estuvo adicto en nuestra que mano esperamos gracias Gaby y estamos hablando y seguimos haciendo esto de radio vivo y compartir como dije en la operación técnica está nuestro Fernando Fernández atento ahí hablando hablando haciendo no sé la gente se comunica con nosotros otras personas se paran y miran también a través del vidrio este que tenemos delante y le contamos a nuestros amigos antes de que me olvide que Patri nuestra compañera es hipocresiva ella como dicen algunos nosotros obtenemos desde el taller de radio parlante de esta escuela que enseña comunicación a que tenemos que tener una pluralidad de bolsas por eso Patri decidió hacer radio aunque parece que fuera una cosa de loco ahora está con su aparato rojo entonces estábamos un poco hostérica nerviosa todos estábamos todos locos pero ahora eso se tranquiliza igualmente en la pluralidad de voces tenemos a nuestro amigo Rory Sanka que también él es de Bolivia pero vive acá en Buenos Aires así que siempre sus recorridos tienen que ver con algún lugar internacional nuestro programa consta de varias etapas y en una de ellas tenemos a nuestro amigo Elbert que es de Colombia que no lo dejamos salir hoy porque estamos acá que siempre nos llama o salimos a través de Skype y también tenemos a nuestro amigo Serafín que Serafín Rodríguez sale desde Panamá vamos a estar próximamente también agregando otros amigos que salen de distintos lugares pero este programa es internacional más allá de que hoy estamos acá estamos sentaditos y compartiendo la gente aprovecho también para mandarle un saludo a nuestra amiga coca que está en Londres que ya seguramente cuando vuelvan nos van a estar escuchando o sea estamos en muchos lugares y es para nosotros muy importante poder contar con la presencia de un saludo por eso también por eso también quería que nos toquen de un saludo que no se vuelvan a comentar los mismos saludo pero son los chicos que sepan que gente joven de este país lleva la vida por la paz y eso y eso es la bueno ¿cómo fueron armando ustedes este museo? ¿cómo recopilaron cómo acopiaron las cosas que decían? ya es un sueño de hace muchos años muy difícil de conseguir primero fue tener el edificio que nos ha costado hasta el juicio porque nos hicieron desalocar y ese fue el sueño y de a poco empezamos a traer cosas veteranos que cada uno tiene porque cada uno cada uno cada uno tiene su pequeño museo nos pasa que somos egoístas que yo creo que es mío no lo quiero dar y hasta que una vez alguien nos dijo el día que ustedes se vuelan los hijos de ustedes no van a poder tener una casa con dos habitaciones y con dos entonces bueno empezamos a alargar esas cosas a tocar conocidos que nos traían ir a las armas y al ejército pedir por notas que nos den y así fuimos haciendo el museo casa hermoso muchísima cantidad de cosas Juan, ¿tienen ideas ya de todo el atopio de productos o de elementos que tienen para compartir? mira, para que tengas ideas tenemos hasta un avión desarmado no, te puedo creer tenemos un avión a la Omaqui que participó de la gata fue desarmado la que no entraba entonces si vemos por un lado que están bien utilizadas si no subimos más las armas el asiento con el paracaídas el asiento ayudará al piloto las turbinas las ruedas el ala tenemos todo lo que tenía el avión pero desarmado tenemos una cocina similar a la que tenemos nosotros y que vamos a hacer comida o hay varias inundaciones en los barrios carenciados y vamos a hacer el chocolate o el mate cocido cuando el municipio nos pide ir a tal escuela o para el día del niño una larga no es a la bandera están en muchas escuelas yo me imagino que en muchas escuelas también deben se visitar que ustedes vayan con su chocolate si vamos ¿cómo hacen? ¿cuál es el secreto de eso? que sea tan rico que hace tantos litros nosotros seguimos teniendo esa cocina como era son de mil nueve treinta y pico a leña no las hicimos a gaña eléctricas porque nosotros creemos que todo por eso le dicen a Morecha porque se llena de humo y salen de humo pero es el encanto de los chicos que ver que uno le va metiendo leña a eso es un recipiente grande que tiene con una olla adentro y entre la olla y el recipiente tiene glicerina que es lo que se calienta a la temperatura para que tengas una idea cuando hacemos comidas cuando ustedes están en los pollos salen casi 500 porciones claro no es como cosa no es porque era era parte del material que ustedes tenían en la cocina que se usaba y todavía se usa esa cocina ah se usa la cocina entonces nosotros tenemos dos que son las que vamos a hacer chocolate para los chicos o comida buenísimo buenísimo qué bueno el tema de las protegidas comida nos agarra ganas de comer ¿no es cierto Rolín? sí exactamente y a leña todo a leña como dice ustedes también dan cursos sí tenemos por ejemplo dentro de nuestro centro tenemos un CELS nocturno para cualquiera no solo veterano para que nos diga el barrio que quiera venir a terminar la escuela secundaria la puede hacer en tres años hicimos aulas cuando ponemos el centro le prestamos también aulas del centro al profesorado 188 que no tiene lugar a la mañana y la matra cardinera vienen a usar nuestras aulas para poder terminar su curso tenemos una sábula es una aula con computadora de computación y le enseñamos a los jubilados a poder manejar una máquina porque lamentablemente es todo tecnológico para cobrar la jubilación vamos a tener que ir a dar clases de radio porque no hay en talleres de radio para que tiene que nos encantarían todo lo que sea para la gente siempre estamos buscando lugares así que las puertas están abiertas a la comunidad para lo que sea que bueno que bueno la verdad que yo sigo preguntándote dice gracias a PME y CB de la Matanza visita a diario los establecimientos educativos ¿qué significa ahí? CBM es ahí yo digo tengo que preguntar realmente ¿qué significa? no nos manejamos con el municipio y con el consejo de educación ah bien buenísimo porque ellos son los que ponen los micros y traen las escuelas ah está fantástico lo que estamos haciendo ¿cómo hace la escuela para ponerse en contacto con ustedes por ejemplo? nos llaman por teléfono o se comunican con el consejo escolar sí y nosotros ya durante el año junto con el consejo damos toda la fecha de las escuelas lo que estamos tratando de hacer con el consejo escolar es traer primero a todas las escuelas que están más alejadas o sea que este primer año la mayoría de las escuelas primero que viven de Pino González Catán la Ferreira han venido de los lugares más lejos o sea que tenemos una agenda bien amplia ¿podemos dar el número de teléfono de ustedes? sí como no fantástico el teléfono es 4654-2305 estamos en Bolívar 5682 Bolívar y Humboldt lo que es el Ateneo Don Bosco el Ateneo Don Bosco bien y si se quiere comunicar por mail es veteranosmatanza1998 arroba hotmail.com perfecto y la dirección de veteranos de guerra municipal también tiene una oficina dentro de nuestro centro para atender a veteranos en todos los trámites municipales que tengan que hacer y coordinan con nosotros cuando nos piden ir a tal escuela a hacer un chocolate para tal acto ir a hacer para la promesa de la bandera por ejemplo cuando se hizo este año fuimos a hacer chocolate fuimos a hacer comida entonces coordinamos con ellos hay muchas organizaciones le damos el número y es 4664-4578 correcto 4 4464-4596 pueden escribir al correo electrónico que es dirección B corta G de gato M de mamá arroba la matanza y todo punto a estas son las vías de comunicación para que aquellas personas que estén interesadas puedan acercarse directamente o llamar por teléfono y ver en que lugarcito de su amplia agenda ustedes pueden darles ese espacio para que puedan ir o para que puedan venir parte de las escuelas también está abierta para la gente que venga y más yo creo que que tiene que ser un paseo turístico de la matanza por supuesto poder recorrer eso para la gente que sabe lo que era la TN Don Bosco tenía yuyos de 4 metros en un partido nosotros somos nosotros somos los iniciadores del primer programa de noticias turísticas de la matanza que sale para el resto del mundo así que si tenemos dos museos y uno es el de veterano obviamente que lo va todo el mundo va a saber de esto los invitamos a todos para que puedan seguir teniendo esto para los habitantes de ahí alrededor alrededor también hoy es un lugar abierto iluminado bien arreglado si por ejemplo las escuelas porque todo lo que traemos son escuelas municipales de la calle las escuelas privadas vienen por sus medios y lo único que le pedimos que donen elementos o ropa o elementos porque nosotros somos padrinos aparte de ser padrinos de una escuela de matanza también somos padrinos de escuelas de Santiago del Estreo y Tucumán pero de escuelitas donde los chicos van y se quedan a dormir porque 30 kilómetros a la redonda no tienen nada por supuesto si me imagino entonces a esas escuelas privadas les pedimos que nos donen eso si no traen igual le damos la charla pero es para ayudar al profe claro estas serían las campañas de solidaridad esas son las campañas de solidaridad perfecto y después cuando realizan algunos eventos tienen que ver con los chocolates o con los eventos sociales como es en este caso las fiestas patrias con las cuales ustedes siempre participan con la Secretaría de Cultura para el Día del Niño se hizo la universidad vinieron más de 20.000 chicos estuvimos con las dos cocinas haciendo chocolate para que puedan tomar ese chocolate caliente cuando se prometió a la bandera también más de 10.000 chicos en el Néstor Kittler vinimos a hacer chocolate y era para escuelas ese día se hizo para escuelas de la Ferreres que van a ir y centros de jubilados y realmente con la crisis que estamos pasando ver a ese jubilado tomar las besos que quería ese vaso de chocolate se le tiraba un alfafor y nos dimos cuenta que esto no es mentira o sea ese chocolate tal vez era su desayuno más lleno y ese chocolate caliente por ahí era lo caliente de todo el día que tenía para tomar entonces lamentable vamos con placer todo esto está siempre coordinado con el gobierno de la Matanza o sea con el municipio con el municipio sí la verdad que agradecerle porque están trabajando siempre hace años que trabajamos y lo importante es llegar a todos los discos nosotros Alejandro vamos a hacer una micro pausita y le vamos a pedir al corporativo Germán que nos dé un segundito ah podríamos poner vamos a dedicarnos una canción de nuestro amigo don Fernando y Matanzero también que tiene ya Germancito preparado y luego vamos a la tanda y luego ya regresa adelante Germancito gracias gracias pero que se vea bien estoy preocupadísima porque no sé qué hora es no veo la hora no es 13.41 13.41 quedan 20 quedan 20 quedan 20 ¿qué? sí, pero como yo no veo la hora no creo que la hora por eso ¿por eso? no, no, no no, no no, no no, no no, no no decían que vas a tomar hasta nueve tres y media si tú te calculas que va de 40.000 personas alrededor no vas a conseguir por más que te callas te dan o sea, la cita para esperar yo no tengo no vas a llegar a aeropuerto tengo cita no tengo nada no tengo si se encuentra el gobierno los jugadores son las contras que no dieron chupista está perdiendo me dio la apuesta la bancó no, 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 no si me vaya a pasar el problema es cómo se hace la puerta porque va a ser que se hace la puerta a ver, que van a ir a pasar para la primera que va a ser el mismo con la rama a ver si no caes en mi casa ahora me te va no, no si no no yo te lo voy pero no digo digo chupista que vas a agachar las pantallas así si la gente con eso se compran si 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 de acá creo que mañana también son las personas que se llama que trajimos y que seguro que viene por allá son mamás turísticos de de con la que yo lo vi ¿Qué? 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 Más turístico Tuve la suerte en casi dos veces en la Vuelta del Mundo, conozco mucho al exterior Ah, mirá El otro lado tenés el boca de Argentina Es esa que tenés acá La cabine El otro lado tenés mi veinte años Mirá El otro lado En serio te digo, ¿eh? Los cursos de Radio Después no hay que vivir Yo lo sigo, sí, totalmente Hoy, el presidente del otro está en Congreso Pero, sí, sí, estamos Tengo que presentar a Claudio Tengo que venir a Serima Cuando estemos con los chicos ¿Vos conocéis? Muy bien Unofilus Tiene que venir jueves Gracias, gracias Y con yo Y con el programa Ahora tenemos que marchar con nosotros Primero El señor de discapacitado también va a marchar Quiero que abiertes ese señor El señor de Chavirno Un gran de mi escuela Y en Pompáuticos Viene el programa Viene el video Y ellos Le van traduciendo Lo que nos preguntan Pero El museo Aquí está ¿Quién? ¿Quién? Tenemos solo problemas Tenemos solo problemas Si no, 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 no El episodio se cargan Tenemos un proyecto para Para hacer menos una sección ¿Por qué los chicos descapacitados Si se han roto la sección? ¿Cómo está eso? Para que le digan Si es que le digan Estamos tratando de buscar plata Y buscar alguien para hacer una sección ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay que lograr directamente A lo que hace la sección Nos propusieron acá del municipio Hacer un juicio Por presentarlo Para ver si podemos conseguir un dinero Porque Los descapacitados vienen Pero Siempre que van a estar hecho Por un año Y la verdad No tienen que ni una pueda Si no Pues es así Vamos a esa escuela de marcha Que ahora nos llevamos el cruceo Entonces vos tenés que venir allá Porque allá Departamento ¿Por qué? ¿Y con el artista? Es el centro de descapacitados ¿Qué número es? Al uno Pero qué número es el centro de descapacitados Ah, su club Ah, su club Es el centro de deportes Al uno Pasamos ¿Dejamos la charla Y después la otra vez Vamos a quedar El del México 34 ¿Escuchas? Sí A la romántica ¿Dónde está su verde? No, 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 no. ¡Claro! Los números. ¿Eh? Los números del papel. Para aquí son. Ah, para acá. No, no, para acá, para acá. La Bécima Fiesta Provincial de la Mozartida y la Expo San Vicente 2, 12, 13 y 14 de octubre, en el predio general de esta estación, Moïclo, en el sectorial, venia de emprendedores, segunda edición del festival, en exposición ucarina e instructora y belleza, en este edición del cartame gastronómico, y banda de pizza, con un voto, elegir la mejor mostareta de la exposición. Además, números artísticos, fotos y partíces, y cuatro patios gastronómicos, Vista Provincial de la Mozartida, 12, 13 y 14 de octubre, en la avenida Sarmiento, Vista de Amoretti World, también usted. Organizan, prueba, atención de servicio, en principal y base, y ahora no lo voy a enseñar, George de Puerto Rico. Ok, ahí estamos. Y anda diciéndome cuando nos faltan algunos minutos, porque si no yo te pierdo, viste. Puede ser, que lo hacés no. Que me vaya diciendo, que me vaya diciendo, que me vaya diciendo que es un número cínico para que yo no te pierda, porque si no, no tengo forma de verla ahora. Continuamos, queridos amigos, y estamos aquí, como les dijimos, en noticias turísticas. Tenemos unos mapas para regalar que son de acá de Argentina, mapas turísticos, así que si hay que seguir a acercar al stand, ahora cuando salgamos vamos a estar entregando. Estamos con la visita de nuestro querido Alejandro Martí, acompañándonos, veteranos de guerra, y el viento está querido. Hola, hola, ahí nos saluda, hola, hola. Y agradeciendo a Franco que nos está haciendo también la operación técnica desde acá, y al Retroview Germán que nos está haciendo la operación técnica desde los estudios de AM1480 Radio A. Y por supuesto, estamos saliendo en directo, también a través de Radio Atero FM 105.2, estamos completos. Saludos para el amigo de Puerto Rico. ¡Ay, saludos para nuestro amigo George! ¿Saludad a George? Saludad a George. Saludad a George. A George. Saludad a George. No, gracias por escribirnos, como estoy con el teléfono también conectado con otro lugar, no puedo ver los mensajes, no podemos ver los mensajes, estamos saliendo también en directo a través de Facebook, del Facebook de Pati. Después lo vamos a estar compartiendo todos nosotros, Facebook, y hablamos con Alejandro Martí, como dijimos. Y contanos un poco, Alejandro, ¿de qué se trata la escuela de quinoterapia que está dentro de la experiencia? Bueno, es para chicos autistas, que es una terapia, trabajar con equinos, que nos ayuda mucho en contacto directamente con eso, está hecho por cuantos anales, que es el veterinario de la mujer, y eso ayuda mucho al bienestar o a mejorar la calidad de vida de ese chico. Ahora, qué extraño, ¿no? Porque yo decía, qué grande que es el predio donde usted está, que también tiene el espacio para tener la guardería con los caballos y todo, ¿no? Mirá, todo lo que para nosotros es importantísimo tratar de devolverle a la comunidad lo que nosotros sentimos que no hay. Por eso no sé si es la de antes, esto que hacemos nosotros no somos, nada más que para escuelas comunes, también vamos a dar charlas en las escuelas de chicos con dificultades, con discapacidades. El otro día vino una escuela hipogústica, vinieron por una traductora, ella le traducía todo lo que nosotros decíamos, que explicábamos del museo, y después ellos le hacían la pregunta a la traductora, ¿cómo la permitía? Y contestamos, o sea que no hay ninguna barrera para que venga a la patria para enseñar, para aprender y para aprendizaje de la vida. Y eso es lo bueno, no sé si lo podés compartir, no importa la limitación o la característica que tenga una persona, sino por el contrario. Sabemos que tenemos los 10 eventos, tenemos los 10 encuentros, talleres, cursos, capacitaciones, y por supuesto la exhibición permanente de todas las cosas que vienen de guerra, que son las que muestran. Nosotros, claro, no sabemos decir por qué estamos vivos. Entonces la mejor manera de recordar a nuestros hermanos es vivir la vida, porque es que nuestra vida no viene el respeto y llevar en alto el nombre de ellos para que la gente sepa que como decías antes, a mí me encantaría preguntarle a algún soldado de Belgrano, a San Martín, que fue estar con ellos y no se ponen a la patria. Entonces, hoy que los chicos tienen la posibilidad de preguntarle que fuimos panoristas de acontecimiento, de contar a la primera persona quién es la pregunta ofende y es vergonzosa. Al contrario, siempre fui a que la preguntara que está por nosotros y no que en el día de mañana alguien que escriba un libro ahí no se le dice acá. No sabéis, no, además el café que lo habla desde su mirada y no de haber tenido un acercamiento a las personas que estuvieron en la experiencia. ¿Cuántos son, al más o menos, los que están dentro de un grupo de veteranos de acá? Maltanza tiene casi 800 veteranos. Es uno de los partidos del país que más veteranos tienen. Por supuesto, no todos vienen al centro, pero estamos arriba de 800 veteranos presidenciales. O sea que hay un movimiento bastante importante de esas liberales. Sí, sí, con el aporte de nosotros es que mantenemos el centro. Sí. Podemos juntar y agotar la alcadería para asistir a las escuelas. Si no, solo no lo podrían hacer. No, no cuesta muchísimo. Por supuesto, mucha ayuda de la gente que viene, colabora, de los municipios, pero cuesta todo. Como nos cuesta la gente, nos cuesta también a nosotros que somos parte del pueblo. Alejandro, ¿y cuántas personas son las que están digamos que del centro de veteranos tienen que jugar a un director, recargar? Tenemos una comisión directiva con un presidente que es Marcos Robles. Una comisión directiva y después tenemos somos, tenemos 20 que trabajamos activamente. No solo es empleado en municipios, nosotros los de Consejo Polar, donde tenemos gente trabajando en los talleres que reparan los bancos al nuevo. Tenemos los que estamos en charla en las escuelas y en el museo, el otro tanto. Y tenemos también compañeros veteranos que se han jubilado, se han jubilado laboralmente en pleno de la causa madrina. Aquí nos siguen participando como el primer día y vienen a cumplir con las funciones que también la idea es atender al veterano y contamos con un médico médico, con un psiquiatra y por ejemplo el día viernes una asistencia permanente hacia el veterano y la familia del veterano. Acabamos de formar una comisión de hijos de veteranos que van a ser una asociación en nuestro en este centro. Entonces se están reuniendo con hijos de veteranos de todo el país capacitándolos para que puedan para que vayan a eso de un poco aprendiendo también es muy difícil ser dentro del veterano y entonces entre ellos hablan del mismo digo para los chicos de veteranos porque todo eso ha pasado sus familias han surgido y bueno yo quisiera preguntarte algo más ya que la necesidad es grande no hay fondo para sostener y ¿a qué dirección la gente que es solidaria ¿a qué dirección pueden colaborar por lo que nuestra gente es colaboradora a un momento que no le cuenta o cómo tienen que hacer los servicios internacionales pueden venir y en el centro que hace el centro que estamos vendiendo en la calle Bolívar 1682 Bolívar y Venezuela de donde estaba el atendido Bosco se pueden dirigir al teléfono 4654 2305 a veces cuando tienen oraciones hasta el 9 o sea vamos a juntarlo nosotros con dirección de mail a veteranos matanza 1998 arroba hotmail.com buenísimo buenísimo bienvenido todo sirve para ayudar a los veteranos a la comunidad y a la argentina que bueno que bueno bueno nos tenemos que ir a los veteranos a los veteranos viste tan rápido se pasó la hora de rique la hora hoy se nos fue en cola así que nos tenemos que ir Alejandro ¿es un placer? no un placer estamos bien estamos bien nos queremos enviar a todos los matanceros que vengan con gente que no de matanza que le van a mostrar su matanza que le van a recorrer el museo que vengan a ver los pies el pueblo de lunes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde ok fantástico después nos está abriendo porque está en colegio oscuro entonces nos podemos vender las cosas le agradezco de corazón que aquí hayas un montón de para venir a congredir a charlar de que estamos de la actividad y como nosotros también tenemos este compromiso patrio vamos a estar viviendo viviendo siempre las actividades del centro principalmente es algo que para nosotros también es un gran patrimonio hoy día para los primeros meses que que no algún día de la semana podrá hacer el programa de radio en nuestro centro y que la gente nos venga a visitar las puertas están abiertas tal cual nosotros salimos los sábados al mediodía así que eso lo vamos a tener en cuenta también le vamos a ir dando te agradezco mucho vamos a agradecer gracias a Rolly como siempre como siempre estamos acá de la radio pero el tiempo es tirano se nos escapa de los chacanos pero vamos a saludar a la gente que nos va a salir y también les quiero decir feliz día de la primavera qué lindo qué lindo patrio vamos patrio no son invitadas del programa vos no te invitás no no además también no de eso no no es patricia andriolo patricia mariana patricia mariana andriolo agrio y lo vamos a estar compartiendo noticias turísticas nos pueden seguir en las distintas redes sociales como tenemos gami de corazón la verdad es armamente feliz al menos yo yo sé que mi equipo también y las radio tanto anhelo como radio estamos muy felices de que nos han permitido participar en este lugar en este momento y con los compañeros con nuestros oyentes también las actividades agradecido nosotros y yo desde la tendencia de la pandemia la traducción la traducción la radio es la radio es un sitio una radio una radio una radio abierta muy democrática para que todos puedan expresarse como quisieron obviamente así que esto es para nosotros es un mayor orgullo de que las voces todas las voces puedan expresarse que bueno gracias gracias realmente estamos muy contentos ya nos estamos despidiendo le contamos a nuestros amigos que está preparado el otro equipo para entrar también ya la otra del próximo programa estamos transmitiendo desde el Facebook de Patric Patricia Mariana y por supuesto lo vamos a estar compartiendo después con nuestros amigos en diferentes redes sociales gracias Germancito estamos bien con el tiempo Germán me está haciendo señas ya nos estamos despidiendo un saludo bien grande para Claudio y le dejamos a la puerta gracias Alejandro gracias Rolly gracias Patrick gracias Franco gracias Leonardo y bueno como siempre decimos saludos y gracias a toda la gente que nos está escuchando aquí en la feria del libro nos despedimos desde este escenario tan particular estamos con Claudio que dice será si Dios quiere hasta la semana que viene chau chau bueno tu saludo que envidio que envidio donde va siempre tengo que quedar acá que tengo que quedar acá y va a ser muchas gracias 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 gracias